No puedo creerlo, no puedo creerlo que otra vez el amor me juegue chueco Yo que ya me hacía con el anillo, yo que ya me hacía terminando la maldita viajando a la gran Corea del Sur para hacer la gran boda con Hyun Bin para revelarle al mundo que yo era la señora de Hyun Bin y mira, mira con la trastada que me sale este 2021 me tumbaron el evento, me truncaron la carrera allá en Corea del Sur si, yo estoy muy ofendida, muy ofendida le voy a escribir una carta a Hyun Bin para que se haga responsable de estos sentimientos que desechó como un pañuelo, que hizo así, los aventó al aire no puedo creerlo señor productor la decepción, la traición amigo amigos y yo chingus, como están el día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume primer video del año, primer video de 2021 y vamos a empezar fuerte, vamos a empezar fuerte, vamos a empezar amorosas vamos a empezar con harta sorpresa y con mucho nuevo proyecto que apenas dieron las 12 campanadas del 2021 y mis comadres coreanas nos empezaron a bombardear con el gran chisme coreano así que el día de hoy te voy a hablar acerca de la parejita que reveló la comadre Dispatch tradicionalmente hace su revelación de pareja el día primero de enero de cada año también vamos a estar hablando del próximo drama de mi comadre Park Shin Hye que ya revelaron el primer teaser para este drama vamos a estar hablando acerca del nuevo proyecto de Kim Go Eun a quien vimos al lado de Amy Noh durante el drama de Kim Detonable Monarch y también vamos a hablar un poco acerca de la sorpresa que nos dio la comadre SMT Jimin durante su concierto online que se celebró el día primero de enero y si quieres empezar el año con el pie derecho comadre suscríbete a este gran canal no me hagas la gatada, no me hagas quedar como payasa dale like a este video, compártelo y también comadre no seas culera, estamos empezando el año si te sale algún anuncio en este video no lo quites, velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando el gran video ya preparada con tu plato de recalentado, con tu ponche, con tu vinito, con tu coca cola con tu agua simple vamos a comenzar con las noticias porque en este canal por chisme no paramos y es que como recordarán el día primero de enero mi comadre SMT Jimin llevó a cabo su tan esperado concierto online titulado Culture Humanity que contó con la participación de varios grandes y poderosos artistas de la SMT como por ejemplo TVXQ, NCT, SPA, La Red WB, Teyon, Super Junior, Beckhune de EXO, Kai de EXO, SuperM y bueno, varios más artistas yo vi el concierto, la verdad es que el concierto estuvo muy amenos si quieren que les haga un video con mi opinión acerca de todo este concierto se los puedo hacer porque la verdad es que si tengo varias cositas que decir comadre SMT Jimin porque le echo ganas le echo ganas y hubo harta producción en este gran concierto que duró casi 3 horas comadre pero la gran sorpresa de este concierto fue el regreso de SHINee a los escenarios la agencia nos reveló un teaser acerca del comeback de SHINee para el año 2021 y es que como recordarán durante este año ONUK y Mino de SHINee terminaron con su servicio militar entonces esto da oportunidad para que el grupo se reúna y pueda hacer un nuevo lanzamiento y ahora pasando a otra noticia que seguramente la que las trajo a este video pues la tan sonada relación entre Hyun Bin y mi comadre Son Ye Jin que hermanas miren la verdad es que esto ya nos lo olíamos sorpresa no nos da porque realmente esta pareja hizo muy buena química cuando protagonizaron Crash Lei no Yu durante finales de 2019 e inicios de 2020 esta pareja hermanas ya nos las olíamos ya sabíamos que estos dos algo se traían ahí que se andaban dando para sus tunas pero en varias ocasiones tanto la agencia de Son Ye Jin como la agencia de Hyun Bin lo negaron rotundamente por allá del mes de marzo durante el mes de febrero durante el mes de enero que fue cuando más sonó la supuesta relación que existía entre estos dos actores pues las agencias se encargaron de decir no aquí no pasa nada simplemente son amigos hicieron muy buena química durante el rodaje del drama pero simplemente eso pues pendejas no no somos nos dábamos cuenta que esos dos andaban muy juntitos se tomaban mucha foto muy cariñosos y pues miren hermanas el día primero de enero en fecha de Corea del Sur la comadre Dispatch sacó un artículo en el que pues revelaban la relación entre Son Ye Jin y Hyun Bin y además en este artículo revelaban que la pareja llevaba cerca de ocho meses saliendo que se conocieron durante el rodaje de Crash Lei no Yu pero que durante el tiempo en el que salieron los rumores de la supuesta relación que ellos tenían por allá de marzo, febrero y enero realmente no eran nada que la relación surgió meses después de que terminaron de rodar el drama Crash Lei no Yu y después de que se perdieran el rastro es decir, el drama se terminó de grabar ellos se despidieron aquí se rompió una taza, cada quien para su casa el drama se transmitió y ahí es cuando vimos toda la serie de promociones que esta pareja hizo todas las fotos que se tomaron la rueda de prensa las reuniones que tuvieron el elenco después de haber grabado el drama y una vez que el drama finaliza sus transmisiones pues ellos no se volvieron a ver pero que ahí en ese lapso de tiempo en el que no se volvieron a ver fue cuando empezaron a desarrollar sentimientos el uno para el otro es decir, que todos los rumores que salieron a principios del año pasado o sea de 2020 si eran falsos porque ahí todavía no andaban que la relación empezó por allá del mes de marzo del año 2020 que una vez que ya no se vieron tanto se empezaron a extrañar todo esto lo escribió la Dispatch en su artículo se revela que una vez que se perdieron el rastro pues se dieron tiempo para extrañarse que se dieron cuenta que habían creado una muy buena química durante el rodaje del drama y que se llevaban muy bien y que además compartían el mismo gusto por el golf por lo cual decidieron empezar una relación amorosa por lo cual se emparejaron se empezaron a dar sus besitos y mis comadres han sido felices desde ese tiempo también la Dispatch reveló que durante estos últimos 8 meses que es lo que ha durado esta relación es que se han reunido en varias ocasiones para tener citas y entonces la Dispatch reveló unas fotografías donde se ve a mi comadre Son Yejin subiéndose al gran camionetón de mi comadre Hyun Bin y es que hermanas pues miren les digo sorpresa ya no nos da esto porque la pareja desde que la vimos en Crash Lady Don Ju era una pareja con mucha química el fandom mucho tiempo especuló acerca de la relación de ellos dos queríamos esa fantasía de verlos juntos porque se veían divinos y es que como no es que mi comadre Son Yejin es guapa y se ve que es una mujer divertidísima y que decir de mi comadre Hyun Bin que es el hombre tallado por los mismos dioses el hombre está guapísimo y que no daría una por subirse al camionetón de Hyun Bin y es que si así de grande está el camionetón comadres pero bueno ya nos estamos pasando después de que Dispatch revelara este artículo y que obviamente los buscadores de allá de Corea empezaran a hablar de este tema se hiciera tendencia no solamente en Corea sino también de este lado del mundo porque en Latinoamérica el tema hermanas ¡pumba! le prendió como gasolina obviamente las agencias de ambos idols emitieron un comunicado principalmente la agencia de Son Yejin donde dijo que estaban tratando de contactar a su actriz para poder confirmar o desmentir esta información pero unos minutos más tarde tanto la agencia de Hyun Bin como la agencia de Son Yejin confirmaron que efectivamente estos dos actores están saliendo están intentando tener una relación amorosa y que todo esto surgió una vez que terminaron de grabar el proyecto en el que participaron juntos las agencias de ambos actores pidieron que por favor el público respete la relación de la pareja y que por favor vean con afecto la relación y los animen en un futuro tanto juntos como de manera individual recordemos que Hyun Bin actualmente está grabando una película que planea estrenarse durante la primera mitad de 2021 ¡qué emoción! ¡qué bendición! porque estamos empezando el 2021 con una noticia muy agradable y lo que yo me pregunto es ¿por qué la Dispatch? si lo descubrió hace tiempo ¿por qué se espera hasta el día primero de Enero? ¿por qué siempre se espera hasta el día primero de Enero para revelar este tipo de cosas? y recordemos que recientemente mi comadre Dispatch quedó como payasa ¿por qué? pues acuérdense el rumor que surgió la semana pasada sobre Tejon y Ravi seguramente a mi comadre Dispatch cuando vio esa noticia se le retorcieron las tripas e hizo el coraje se le fue la trompa chueca a mi comadre Dispatch cuando vio que podía perder la noticia por otro lado comadres pasando a otro tema pues resulta que el día primero de Enero allá en Corea del Sur J.D.V.C. que va a estar celebrando su décimo aniversario este 2021 reveló la primera imagen teaser para el próximo drama protagonizado por mi comadre Park Shin Hye y por el actor Cho Sung-Hoo lleva por nombre Sae Sipus de Meat y es un drama de misterio fantasía, ciencia ficción es que va a contar la historia de dos humanos que intentan atravesar hacia el futuro que intentan regresar al pasado para poder como luchar contra espectros que los humanos no pueden distinguir pero que conviven con nosotros y van a tener que atravesar un portal el encargado de pelear con estos espectros aparentemente va a ser el personaje interpretado por el actor Cho Sung-Hoo y mi comadre Park Shin Hye va a interpretar a un personaje que ya tiene experiencia en ese tema y que va a ayudar al personaje de Cho Sung-Hoo a poder cumplir con esta misión pero antes de que se cierre el portal para regresar al futuro y van a intentar como cambiar el pasado no sé si cambiar el pasado pero como miren está raro porque ni yo le entendí a lo que están revelando porque nada más revelaron un pequeño teaser lo que sabíamos de este drama era justamente que era un drama como con mucha acción con mucha ciencia ficción y la verdad es que me emociona mucho porque necesitamos ver a Park Shin Hye diversificar su carrera con dramas mucho más maduros con historias más complejas de las que ha protagonizado en el pasado como por ejemplo en Doctors la vimos interpretar un personaje con escenas de acción y la comadre Park Shin Hye nos cayó el hocico porque pudimos ver la evolución en su actuación espero con gracias este drama porque el último drama que vi de Park Shin Hye fue Memories of the Alhambra y fue un drama que al menos en la actuación de mi comadre Park Shin Hye me dejó un sabor de boca bastante extraño no me complació de todo a pesar de que el drama me gustó y no ha sido mi drama favorito de Park Shin Hye aunque el drama me gustó mucho pero no necesariamente por Park Shin Hye uno de mis dramas favoritos de Park Shin Hye ha sido justamente Doctors porque la vimos interpretar un personaje diferente a lo que había hecho en el pasado entonces este drama se ve bastante interesante porque el poster que revelaron es una imagen donde se puede ver como una puerta como algo resplandeciente como tratándonos de decir que se van a aventurar a atravesar ese portal el personaje de mi comadre Park Shin Hye pareciera que sostiene una arma y más adelante se ve el personaje del actor principal con el que y ya para terminar con este primer video del año comadres pues resulta que también se revelaron noticias para los próximos proyectos de mi comadre Kim Go-Hoon a la hermana la vimos protagonizar el drama de Kim de Eternal Monarch durante la primera mitad del año 2020 un drama que le fue muy bien a nivel público pero los críticos lo han calificado como uno de los peores dramas del 2020 no por la actuación de los actores sino más bien por la complejidad de la historia pero bueno ese es asunto para otro video es que se ha revelado que Kim Yo-Hoon va a estar protagonizando la adaptación a un drama de un famoso webtoon titulado You Miss Cell que es un webtoon bastante popular en Corea que cuenta la historia de una mujer común y corriente pero desde la perspectiva de sus neuronas es decir de sus conexiones cerebrales que intentan explicar cada una de las emociones que experimenta el personaje principal que va a ser interpretado por Kim Go-Hoon ahora este drama todavía no tiene fecha de estreno todavía no tiene fecha de inicio de grabaciones pero según los datos que se han revelado podría iniciar las grabaciones durante la primer mitad de este 2021 para estrenarse en la mitad del año 2021 por allá de la temporada de verano además de contar con la participación de Kim Go-Hoon en el protagónico este drama fue escrito por uno de los escritores de Memories of the Alhambra cuenta con un equipo de producción bastante completo y bastante potente lo que si me causó un poquito de como de que ruido fue que este drama cuando leí las hipnosis de el webtoon me recuerda a intensamente una película de Pixar entonces ojalá en el futuro no haya problemas porque cuando leí más o menos de que va la trama seguramente la trama es diferente no he leído el webtoon prometo leer el webtoon antes de que se estrene este drama para poder comprender más o menos cómo va a ir la historia pero así a primera vista sin conocer la historia del webtoon y únicamente basándonos en las hipnosis que nos han dado a conocer de este próximo proyecto de Kim Jong-un pareciera una historia similar a la de intensamente pero llevada a live action es decir a los dramas pero en una versión coreana este drama está basado en un webtoon lo cual representa una ventaja y desventaja al mismo tiempo porque seguramente el webtoon al ser tan popular en Corea del Sur ya tiene una fanbase ya tiene una base de fans establecida que va a apoyar el drama pero que al mismo tiempo va a exigir que el drama esté al mismo nivel o mayor nivel que el webtoon y que se apegue a la historia del webtoon ahora por otro lado en estos últimos meses y en este último año hemos visto el clímax y hemos visto como ha incrementado la popularidad de los webtoons de Corea del Sur y como es que las televisoras de Corea y las productoras de dramas están adaptando las historias de los webtoons a los dramas más o menos algo similar a lo que pasa en Japón por ejemplo donde la mayoría de los animes están basados en mangas o en novelas visuales pero como Corea del Sur no se distingue necesariamente por la animación sino más bien por la producción de sus dramas están haciendo algo similar pero llevando los webtoons que sería el equivalente a los mangas de Japón a los dramas que sería el equivalente de los animes de Japón lo mismo que pasa en Hollywood y en las grandes producciones cinematográficas donde libros novelas e historias se adaptan a películas o a series porque apenas estamos recién empezando el año y ya nos están empezando a llenar de cosas para este año pero pues bueno hermanas ustedes acá abajo en los comentarios díganme que opinan acerca de todo esto están emocionados por estos dos nuevos dramas que se van a estrenar por mi comadre Kim Gaun por la hermana Park Shin Hye están emocionados por esta pareja que se reveló o que opinan del comeback de Shiny aquí abajo en los comentarios quiero leerlos a todos así que dense hermanas y pues bueno chingús hasta aquí el video del día de hoy recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume esto fue Chisme Coreano y nos vemos en el próximo video bye bye